Un cordial saludo a las personas que sintonizan este canal, como siempre un placer saludarles. Aquí les habla Hugo Hernández y venimos con más libros y más reseñas de libros. Y hoy tenemos un texto que pudiéramos llamar Libro sobre Libros. Su autor es un crítico literario de enorme importancia, recientemente fallecido, y dejó una enorme cantidad de textos. Nos vamos a enfocar en particular en uno que le dio enorme fama, como varios de sus textos son famosos, pero este le dio en particular fama tanto que este libro fue luego una especie de base para textos posteriores con títulos parecidos. Estamos hablando de este libro en particular, el Canon Occidental, Harold Bloom. Este es el libro que les estamos diciendo. Tengo acá la publicación de Anagrama Compactos. Es una traducción muy buena, debo decir. Yo lo he tenido este libro en varias oportunidades. Lo he tenido en inglés y lo he tenido ahora en español. La traducción es de Damián Alou y es excelente. Se lee muy fácilmente, captura la pluma de Bloom de una manera muy fidedigna, el traductor, y nos lleva entonces a entender un poco sobre un texto que nos va a dar mucho para hablar. Les decía que el libro ha sido tan exitoso o fue tan exitoso en el momento de su publicación que luego Bloom, que ha sido autor de una cantidad de otros textos de crítica literaria, a partir de allí empezó a hacer entonces textos derivados, como por ejemplo este. Fíjense ustedes, aquí tienen ustedes Ensayistas y Profetas, el canon del ensayo. Ya vamos a hablar qué es exactamente un canon para Bloom y qué pretende él decir con esto. Pero lo cierto es que, fíjense, el canon del ensayo, existe otro también igual que se llama El canon del cuento, El canon de la novela, El canon de la poesía. En fin, él empezó ahí a trabajar varios textos. Tiene varios otros libros importantísimos que la gente recurrentemente cita. Por ejemplo, La angustia de las influencias. Ahí se aboca él al tema de cómo muchos autores y creadores literarios, incluso de gran talento y de gran nivel, son muchas veces portadores de influencias que desconocen o que no saben que llevan. Aquí se puede decir, extrapolando aquella frase de John Maynard Keynes, que muchas veces cuando algunos pensadores hablan, están simplemente invocando las ideas de economistas que murieron hace mucho tiempo. Bueno, se puede decir, según una especie de aliteración de la tesis de Bloom, que cuando algunos escritores están trabajando, no se dan cuenta, pero están reviviendo, reinvocando voces anteriores a ellos y que portan. Porque es muy normal estar, para poderse formar, estar imbuido de toda esa cantidad de textos anteriores a uno. Entonces, pasando ya a lo que nos convoca, el canon occidental, qué es y qué pretende. Primeramente, Harold Bloom es un sujeto que es lo que se conoce como un crítico literario y él lleva esto a términos superlativos. Es decir, él presenta la necesidad, la importancia para nuestra cultura de lo que es un crítico literario. Él fue profesor universitario, nació en 1930 en los Estados Unidos, muere en el 2019. Es un sujeto de una vida larga y provecta y muy productiva en términos literarios. No a todo el mundo le gusta a Bloom porque es un sujeto que no conoce mucho las medias tintas. Él se identifica con el gran crítico histórico inglés, por ejemplo, Samuel Johnson. Se ubica como uno de sus alumnos y tal cual como Johnson tenía, no se puede decir que una especial diplomacia para manifestar sus gustos literarios. Los gustos y los disgustos y las personas a las cuales él alaba las alaba en términos extremos y a las que no les gusta tanto coloca las razones siempre. ¿Por qué sí o por qué no? Pero es muy claro en sus planteamientos. El canon occidental obedece a la idea, fíjense ustedes, del canon, que es algo que hoy en día tenemos como una plurisemántica difusa. Originalmente un canon pudiera entenderse como una especie de normativa base o de cimiento sobre el cual se establece toda una estructura. Y también se puede aludir, acá y un poco creo que lo hace civilinamente Bloom, la idea del canon en términos musicales. Para quien tenga algún conocimiento musical, un canon es una fórmula musical que se va repitiendo y sobre la cual otras voces van estableciendo concordancias, pero variaciones melódicas, es decir, concordancias con la armonía que se está manejando, pero unas variaciones melódicas sobre eso que se está haciendo allí. De manera que, de forma muy interesante, él plantea primero textos que son basales para nuestra cultura occidental y por ello lo llama el canon occidental. Él claramente establece esas delimitaciones geográficas y también como esas voces sobre las cuales se va enriqueciendo otra literatura que a su vez está, repetimos con lo de las influencias también, invocando, interpretando, llamando esas voces primeras, repitiendo variaciones sobre ellas, sobre los temas, sobre las ideas, en fin. Todo ello dentro del planteamiento del canon occidental. Quisiera leerles el índice como primera medida para que ustedes se den una idea, porque esto es lo que él considera que debería ser ese légamo, esa causa basal de la cultura occidental. Por supuesto, allí encuentra Blum muchísimos críticos. ¿Por qué? Porque no todas las culturas están igualmente tratadas. Hay que entender, por supuesto, que él es políglota. Sí lo es, pero su lengua madre probablemente haya sido el inglés. Probablemente, siendo de origen judío, tenga alguna otra además de ella, pero no maneja todas las lenguas. Y hay que ver que la literatura tiene siempre el factor de invocar temas e ideas, pero también el factor musical que va implícito en la palabra. Y este factor musical muchas veces llega con mayor potencia cuando la persona maneja esta lengua como primera o segunda lengua en su infancia. ¿Por qué decimos esto? Porque, por ejemplo, la cultura hispanoparlante, él la trata, él la logra, él cita a algunas personas, pero los especialistas literarios, por ejemplo, que tienen el español como primera lengua pudieran decir, bueno, ya va, faltó mengano, perencejo, su eje total. En fin, hay que entender que Bloom, por supuesto, parte del inglés como su lengua basal y entonces empieza a sentir muy cercanos a algunos. Es cierto que también mete a Dante, es cierto que también mete a otras personas de otros idiomas, pero esto lo tratamos de decir un poco en su defensa porque él ha sido víctima de crítica acérrima en cuanto a que se olvida de otros grandes creadores. Él no lo ignora, simplemente dice, esto es lo que yo considero. Y en el centro de todo ese canon, fíjense ustedes, es una cosa recurrente en todos sus libros. Esto se puede decir que es la variable independiente que explica todos sus libros. El centro del canon creativo para él es Shakespeare, en toda forma, en toda medida. Shakespeare es para él el centro de la creación literaria. Él apareja en muchas cosas de Shakespeare a otros grandes creadores, por ejemplo, Cervantes, y ya vamos a ver por qué habla de eso. Pero, por ejemplo, cuando habla de la literatura latinoamericana o hispanoamericana, él se centra básicamente en Borges, se centra básicamente en Neruda y coloca por allí en una esquina al poeta portugués Fernando Pessoa. Hay que entender una cosa, ya veremos con más detalle cuando tratemos de leer sus palabras, pero hay que ver que muchas de las cosas que él ha leído, hay que pensar cómo le resonarían. Seguramente las leería en original, pero también la musicalidad de algunos autores es más fácil de captar para un angloparlante que para otros. Es decir, aquí hay una cantidad de efectos tenues de la parte literaria que deben ser comprendidos. Sin embargo, vamos a entrarle ya directo al canon de lo que él ubica. Él cita su clasificación como yambasista Vico en su libro Ciencia Nueva. Él habla de la edad aristocrática, la edad democrática y la edad caótica. Bueno, eso es una alusión en particular a Vico. Pero entremos ya con los autores y fíjense ustedes. Dice, primero, el primer autor, Shakespeare, centro del canon. Luego, La extrañeza de Dante, Ulises y Beatriz. Chaucer, después viene Cervantes. Después Montaigne y Molière. Luego, El satán de Milton. En particular, está hablando del paraíso perdido, pero Milton, el gran escritor inglés y además, por supuesto, su figura del satán, que es muy particular en ese texto. Luego, El doctor Samuel Johnson, el crítico canónico. Luego, la segunda parte del Fausto de Goethe. Acá, él se centra en elogios en particular sobre esa obra, obra que le tomó muchísimo tiempo culminar a Goethe y la terminó prácticamente muy poco antes de morir. Pasando a la edad democrática, dice, La memoria canónica en el primer World Wars y en persuasión de Jane Austen. Luego, Walt Whitman. Ese es otro poeta que para él es superlativo. Luego, Emily Dickinson. Espacios en blanco. Transportes. Lo oscuro. Luego, la novela canónica. Casa desolada de Dickens. Middle March de George Eliot. Sigo adelante. Luego, dice Tolstoy y el heroísmo. Hay que decir de Tolstoy. Él es un conocedor profundo. Admira mucho a Tolstoy. Incluso celebra su anti-shakespearianismo, porque Tolstoy tenía un juicio muy particular en contra de Shakespeare, pero alaba con términos prácticamente sin par la novela breve Haji Murat, que es una novela sobre un héroe checheno en el siglo XIX, que escribió Tolstoy con excelente pluma. Luego pasa al capítulo de Ibsen, Nomos y Pierre Gint. Luego, en la edad caótica. Freud. Una lectura shakespeariana. Él coloca a Freud no como un psiquiatra, sino como un autor de ensayos y le da unas alabanzas muy particulares en este sentido. Proust es el capítulo 17. Luego, el 18. Joyce, el capítulo 19. Orlando de Virginia Woolf, el capítulo 20. Kafka, la paciencia canónica. 21. Borges, Neruda y Pessoa. Un Whitman hispano-portugués. Fíjense ustedes las asociaciones que él hace. Él ubica, pone a Borges, Neruda y Pessoa, que son tres luminarias dentro de la poesía hispano-portuguesa y las asocia como una especie de un Whitman hispano-portugués. Habría que discutir eso si es posible. Pero, en todo caso, él presenta sus argumentos. Luego, Beckett, Joyce, Proust. Es el capítulo 22. Y a partir de allí empieza a hablar un poco más sobre el canon. Y termina el libro con una cosa que se le agradece en particular, que es una lista, viniendo de un profesor de literatura con tanta experiencia, una lista de aquellos libros que él considera que deberían ser leídos como parte de la cultura general. ¿Y por qué viene también eso acaso? Porque Blum pertenece a esos personajes, me incluyo yo, que están angustiados ante la pérdida de esa especie de columna vertebral real que tiene que ver con la gran literatura. Y es que hoy en día usted puede ver que la gente dice, lea un libro, lea un libro. Bueno, sí, leer en principio es una cosa muy positiva. O sea, se puede decir que en principio leer es mejor que no leer. Ahora bien, ¿qué cosas debe leer una persona para cimentar un conocimiento de lo que le rodea y sobre ello poder catalogar cualquier otra novedad? Eso es la cosa importante que preocupa a muchas personas. No sea que usted caiga en los efectos de mercadeo de muchas editoriales que le pretenden a usted vender una cantidad de textos que están sacando, pero carezca usted de la capacidad de tasar el valor de esos textos para poder decir, caramba, esta obra es excelente, es muy buena porque esto y aquello. Y los argumentos en la teoría literaria no son banales, no son baladíes, son cosas de sustancia importante. Y eso es lo que trata de vindicar Blum en cada uno de los capítulos. Repetimos, con su juicio quizás arbitrario para algunos, pero siempre argumentado, siempre él procede por escalones, a decir, ¿por qué ha llegado a esto? Las fórmulas, como lo dice, no siempre son las más simpáticas, ni las ideas son las más fáciles de congeniar, pero sí se puede decir que se comprende su idea. Paso entonces ya directamente a darle la palabra a Blum en este texto que, repito, lo recomiendo sin ambajes. Es un libro muy sabroso de leer, está muy bien traducido, el de español, si usted lo puede leer en inglés, se llama The Western Canon, lo cual es una traducción literal, el canon de occidente. Y vamos entonces ya con las palabras que él pone. Fíjense ustedes, dice así, estoy en la página 11. Este libro estudia a 26 escritores, necesariamente con cierta nostalgia, puesto que pretendo aislar las cualidades que convierten a estos autores en canónicos, es decir, en autoridades en nuestra cultura. Entonces, fíjense, ahí ya se da uno cuenta de qué es lo que persigue este señor cuando habla de todo esto. Y les decía que la forma como él tasó su índice o lo organizó, obedece a esto. Y lo explica en la página 11, dice, Jean Battista Vico, el gran pensador italiano, en sus principios de una ciencia nueva, postulaba un ciclo de tres fases, teocrática, aristocrática y democrática, seguidas de un caos del cual finalmente emergería una nueva edad democrática. Entonces, ahí él explica por qué él se basa más o menos en esa organización que produce Vico. Y sigo leyendo más sobre él hablando por qué esos 26 autores que él cataloga como canónicos, por qué los ordena de esa manera. Que repetimos, no pretende ser la única, pero sí es un obstáculo insalvable esto para acceder a las potencialidades y a los beneficios de una cultura general sobre la literatura occidental y sobre la cultura humana en general de Occidente. Dice, Con la mayoría de estos 26 escritores he intentado enfrentarme directamente a su grandeza, preguntar qué convierte al autor y las obras en canónicos. La respuesta, en casi todos los casos, ha resultado ser la extrañeza, una forma de originalidad que o bien no puede ser asimilada o bien nos asimila de tal modo que dejamos de verla como extraña. Ahí hay una cosa muy interesante porque empieza a decir los escritores más poderosos, esas dos sensaciones, o bien la extrañeza, una cosa completamente original o bien esa fórmula de originalidad que absorbe directamente al lector y lo imbuye dentro de la obra. En ambos casos, él da ejemplos. Shakespeare es uno, Cervantes es otro, que son siempre citados dentro de ellos. Paso entonces también acá en la página 25 a hablarles un poquito de la elegía del canon, es decir, por qué el canon, por qué la necesidad de que hubiese una serie o estructural de obras a las cuales o de autores a los cuales deba enfrentarse cualquier persona occidental que quiera aspirar a conocer lo que le ha antecedido en cuanto a creación literaria, en cuanto a cultura humanística. Dice así, Originariamente, el canon significaba la elección de libros por parte de nuestras instituciones de enseñanza y a pesar de las recientes ideas políticas de multiculturalismo, la auténtica cuestión del canon subsiste todavía. ¿Qué debe intentar leer el individuo que todavía desee leer en este momento de la historia? Los bíblicos 60 años ya no bastan más que para leer una selección de los grandes escritores que componen lo que podría denominarse la tradición occidental, por no hablar, de las tradiciones de todo el mundo. El que lee debe elegir, puesto que literalmente no hay tiempo suficiente para leerlo todo, aun cuando uno no hiciera otra cosa en todo el día. Y entonces ahí empieza pues a hablar por qué eso. Hay que recordar que otro libro que lo hizo él muy famoso y que fue un libro bastante didáctico que se llamaba algo así como ¿Qué, cuándo y por qué leer? Más o menos es el título, según lo estoy citando de memoria. También de él, preocupado como profesor universitario. Imagínense ustedes, un hombre que ha leído tanto como Bloom. Yo prácticamente desconozco a alguien que tenga, cuando se lee en sus libros, una capacidad de síntesis sobre tanta literatura leída como la tiene él. Lo suelo comparar, y esto lo hacen otras personas también, con un crítico que no se le parece en estilo, más se le parece en la profundidad y en la amplitud de sus juicios. Que es George Steiner, un hombre también de una cultura provecta, también de origen judío, como Bloom, muy distintos en sus personalidades y en su forma de enfocar la crítica literaria. Pero ambos siempre con la reverencia hacia el estudio y con ese amor particular por la crítica literaria. Como decía Steiner, y acá lo estoy citando también de memoria, él decía, cuando un crítico literario voltea hacia atrás, ve la sombra de un eunuco y se pregunta, ¿por qué, teniendo el talento de escribir, no me puse yo a crear obras literarias? Y entonces ahí empieza, en un ensayo, a explicar por qué la crítica literaria tiene de por sí una sustancia original y también muy necesaria, aparte de la creación literaria. Es una cosa importantísima, cual pudiéramos hacer un análisis en paralelo de lo que es la política en sí y la ciencia política, que estudia la política. En fin, ahí hay cosas que la gente suele confundir y no siempre valorar el justo provecho que puede sacar de ello. Y estos autores, como Bloom, como Steiner, nos recuerdan y nos validan eso. Fíjense ustedes, yo les decía que en el centro de todo el canon él ubica a Shakespeare. Tiene un libro enorme, no sé, 600 páginas sobre Shakespeare. Es un autor en el cual Bloom se mueve como pez en el agua, lo conoce completamente, cita a los personajes, prácticamente como si fuesen su familia. Y tiene tesis muy importantes sobre Shakespeare. Es uno de los temas que a lo largo de toda su obra lo recorre. Y acá estoy pasando justamente al capítulo 2, que se llama Shakespeare, centro del canon. Y él empieza a hablar sobre ese mundo que rodeó a Shakespeare y esa figura tan enigmática y tan extraña que fue ese hombre. Y fíjense algo que él dice que provoca mucho pensamiento al recorrer estas líneas. Dice, ¿cuándo comienza Shakespeare a ser Shakespeare? ¿Qué obras de él son canónicas? En 1592, cuando Shakespeare tenía solo 28 años, había escrito las tres partes de Enrique VI y su secuela, Ricardo III, así como La comedia de las equivocaciones, Tito Andrónico, La fierecilla domada y Los dos hidalgos de Verona. Eso los escribe un año después. Su primer logro absoluto es la asombrosa Trabajos de amor perdido, posiblemente escrita en 1594. Marlowe, está hablando de Christopher Marlowe, otro gran y genial escritor, medio año solamente mayor que Shakespeare, fue asesinado en una taberna el 30 de mayo de 1593, cuando contaba 29 años. En aquel momento, si hubiese muerto Shakespeare en lugar de Marlowe, éste apenas habría resistido la comparación con Marlowe. El judío de Malta, las dos partes de Tamborlaine y Eduardo II, e incluso la fragmentaria, el Dr. Fausto, son logros de mucho más alcance que todo lo escrito por Shakespeare antes de Trabajos de amor perdido. Entonces, ahí hay una tesis muy importante porque él dice, fíjense ustedes, esta figura que se ve como enorme, sin par prácticamente, no solo en la lengua inglesa, sino llevándola a otros paralelos en otros idiomas, muy difícil de igualar. Él dice, si hubiese muerto en ese momento, cuando asesinan a Marlowe en una taberna, en una pendencia de tabernas allí, que tenía 29 años, Shakespeare, que en ese momento tendría 28 años y medio, si hubiese muerto Shakespeare, no hubiera resistido la comparación con Marlowe jamás. Era mucho más conocido, mucho más talentoso y tenía más obras. Sin embargo, en Shakespeare se produce luego un despegue que lo coloca como una figura cimera. Y es muy interesante eso porque entonces él empieza a hablar sobre los autores y sobre cómo es ese desarrollo que se da. Ahora, les decía que otro tema, aparte de Shakespeare, en el caso de Bloom, es Cervantes. Él se ve que ha leído, releído y de muchas maneras analizado el Cervantes, perdón, el Quijote de Cervantes. Y el Quijote es una obra que él, incluso se ha leído mucha obra secundaria, él cita a Unamuno, por supuesto un muy importante analista de toda la obra y crítico de la obra de Cervantes y en particular del Quijote, y titula, este es el capítulo 5. Yo estoy haciendo un poco de lectura salteada, recuérdese, sobre todo en honor al tiempo, que siempre suele ser el gran tirano de estos pequeños videos. Pero pasando, fíjense ustedes, al capítulo 5, él llama el capítulo de Cervantes el juego del mundo. Y dice así cuando comienza, sabemos más acerca de Cervantes, el hombre, que acerca de Shakespeare. Y sin duda hay mucho más que saber de él, pues su vida fue intensa, difícil y heroica. Shakespeare tuvo un inmenso éxito como dramaturgo y murió en la abundancia, viendo cumplidas todas sus ambiciones sociales, que tampoco eran excesivas. A pesar de la popularidad de Don Quijote, Cervantes no recibió derechos de autor y disfrutó de escasa suerte con sus mecenas. Pocas ambiciones tuvo, aparte de mantener su familia, y fracasó totalmente como dramaturgo. No estaba dotado para la poesía, pero sí para escribir Don Quijote. Contemporáneo de Shakespeare, se cree que murieron el mismo día, tiene en común con él la universalidad de su genio, y posiblemente sea el único par de Dante y Shakespeare en todo el canon occidental. Dante, ya lo vamos a ver, y por razones evidentes está allí, además de ser el fundador de la lengua italiana, y de una obra muy importante, en la cual en particular se cita la Divina Comedia, pero existen otras. Dice acá, la tesis fundamental de él sobre Cervantes, es que él dice, Shakespeare, para poder explicar el mundo, creó una cantidad de personajes, una panoplia enorme, un abanico de distintos personajes, en donde se puede encontrar a Hamlet, a Macbeth, a Falstaff, es decir, personas que representaban un aspecto de la humanidad, y que en sí mismas nos ponían, como, digamos aquí, trayéndonos el título de Balzac, nos ponían la comedia humana entera, todos estos personajes. Bueno, el caso de Quijote y Sancho es muy distinto, porque Cervantes logra poner el mundo entero en dos personajes, y esa es la gran diferencia que él hace entre estos dos sujetos, porque él dice, los personajes de Shakespeare nos presentan situaciones que ellos declaman, que ellos atestiguan y que presentan, en cambio, Don Quijote y Sancho dialogan, dialogan y se oyen, y al oírse se recrean a sí mismos, entonces ahí la magia de Cervantes es distinta, a la vez que es igual de rica, pero es distinta en eso. Les leo un pedacito, estoy en la página 146. Don Quijote y Sancho son, el uno para el otro, un interlocutor ideal, intercambian al escucharse mutuamente. En Shakespeare, el cambio se origina cuando los personajes se oyen a sí mismos, casualmente, y meditan sobre lo que se desprende de lo que han oído. Ni Don Quijote ni Sancho son capaces de oírse así, mismos el ideal quijotesco y la realidad pancesca son demasiado fuertes y quienes los esgrimen no pueden dudar de ellos, de modo que se ven incapaces de asimilar cualquier desvío de su modelo de conducta. Pueden decir blasfemias, pero no las reconocen cuando las sueltan. La grandeza trágica de los protagonistas de Shakespeare se extiende a la comedia, la historia y el amor. Solo en las escenas culminantes de reconocimiento, los supervivientes son capaces de escuchar atentamente lo que otros les están diciendo. La influencia de Shakespeare, y no solo en los países de habla inglesa, ha superado a la de Cervantes. El moderno solipsismo emerge de Shakespeare y de Petrarca antes que él. Dante, Cervantes y Molière, que dependen de los diálogos entre sus personajes, parecen menos naturales que el magnífico solipsismo de Shakespeare, y quizás de hecho son menos naturales. Pero repetimos, lo que él pone en Sancho y en Quijote, y cita varios ejemplos acá que a él le hacen particular gracia y le llaman en particular la atención, es esa magia de poder oír y oírse y recrear la conducta en base a lo que se está diciendo. Muy interesante. Siempre entendiendo, repetimos, las afinidades selectivas que puede tener un autor, en este caso un crítico literario, que no hay por qué engrandecer su juicio más allá de lo que es, que nos ilumina un trecho enorme para poder avanzar y poder crear nosotros nuestro propio juicio, pero no hay que olvidar también que sujeto al fin está sujeto precisamente o obligado a sus propios gustos, a sus propias afinidades, sus propias ideas al respecto. Sigo adelante en la parte final del capítulo de Cervantes, que está muy bien escrito, hay que decirlo. Dice acá lo siguiente, lo cervantino es tan polivalente como lo shakespeariano, nos contiene con todas las profundas diferencias que nos distinguen de los demás. La sabiduría es un atributo tanto de Don Quijote como de Sancho, especialmente cuando están juntos, al igual que la inteligencia y el dominio del lenguaje son cualidades de Sir John Falstaff, Hamlet y Rosalinda. Los dos héroes de Cervantes son simplemente los dos personajes literarios más grandes de todo el canon occidental, si exceptuamos el triple puñado, como mucho anteriormente nombrado, de personajes shakespearianos. Su fusión de necedad y sabiduría y su indiferencia solo pueden ser igualadas por los hombres y mujeres más memorables de Shakespeare. Cervantes ha conformado nuestra naturaleza tanto como Shakespeare, y ya no somos capaces de ver qué hace Don Quijote o qué hace de Don Quijote una obra extraña, permanentemente original y profundamente, sí, extraña. A la hora de buscar en el juego del mundo en la mejor literatura, esta es la obra donde siempre lo encontraremos. Y con esas palabras despide, pues, a Cervantes, que, por supuesto, ahí no hay nada que discutir. Podemos incluso recordar aquellas palabras que decía Milan Kundera, un novelista, no tiene que pedirle perdón a nadie nunca, sino a Cervantes por cualquier cosa que haga. Y es que Cervantes es ese sabio más sabio cuando escribe la novela y cuando se le lee. Sin embargo, entendiendo la riqueza de cada autor en su forma y manera. Pasando entonces, les decía, el capítulo 9, es la segunda parte del Fausto de Goethe. Goethe, como ustedes saben, el gran autor alemán del siglo XIX, siglo XVIII, siglo XIX, es un hombre que vivió mucho tiempo, fue tenido como una institución en su tiempo, todavía lo es, aunque quizás menos de lo importante que llegó a ser. Las cuitas del joven Werther, es una de sus novelas. Los años de Wilhelm Meister. La obra de Goethe se pierde de vista. Sin embargo, lo que señala, digamos, Bloom como muy especialmente meritorio, o sobresaliente, es la segunda parte de ese Fausto. Y así comienza este capítulo, el capítulo número 9, página 216. De todos los grandes escritores de Occidente, Goethe parece el menos próximo a nuestra sensibilidad. Sospecho que esta distancia tiene poco que ver con lo mal que su poesía resiste la traducción al inglés. Hölderlin, otro gran poeta alemán, tampoco resiste bien la traducción, pero a casi todos nos resulta más atractivo que Goethe. Un poeta y un escritor sapiencial, que en su idioma es equivalente a Dante, puede superar una irradicuada traducción, pero no los cambios acaecidos en la vida y en la literatura, que convierten el núcleo de su pensamiento en algo tan remoto que nos parece arcaico. Goethe ya no es nuestro ancestro, como sí lo fue de Emerson o de Carlyle. Su sabiduría permanece, pero parece proceder de un sistema solar distinto al nuestro. Y es muy interesante este juicio, porque acá nos, más allá de que usted esté de acuerdo con este juicio o no, nos presenta esa situación que los autores no pueden controlar, cuál es que ellos dejan una obra, pero no se sabe cómo esa obra va a ser tratada en el tiempo. Hay autores que en su tiempo e inmediatamente posterior fueron tenidos como luminarias y luego la posteridad no los trató tan benevolamente. Ha pasado exactamente lo opuesto y eso sucede en el arte en general con muchísimas formas. Ha habido autores, uno de los ejemplos cimeros pudiera ser Johann Sebastian Bach. Es difícil concebir la música occidental sin la riqueza de lo que significa Bach para algunos, incluso probablemente el centro del canon musical. Sin embargo, en su tiempo fue mucho menos reconocido que otros autores contemporáneos con él, como pudiera ser Telemann o el propio Händel, que llegaron a ser muchísimo más famosos que Bach. De manera que usted puede ver que la obra en sí mismo tiene una vida propia luego de que fue escrita y que ella trasciende o no el tiempo y lo mejora o, bueno, no, desaparece. Y también alude acá una cosa importantísima que tiene que ver con un aspecto quizás de la veleidad de la suerte, que es quién traduce la obra. Detrás del éxito de algunos escritores ha estado siempre en la mano de un buen traductor. Porque si bien uno puede decir como Schopenhauer que el traductor es un traidor a veces, puede no serlo. Puede ser una persona que incluso logre captar cómo llevar las ideas o la sonoridad de ese trabajo a su propio y volcarlas en su propio idioma. Esa situación de sobreponer las frases, como se diría en alemán, el übersetzen, el poner una frase sobre otra y tratar de llevarla a una musicalidad distinta, como puede darse el caso. Seguimos adelante. Y disculpen ustedes si me vuelvo en muchas citas acá, pero es que realmente me parece que Blum es esa persona que tiene un gusto contagioso por la literatura. Es difícil leer un libro como este y no sentir unas enormes ganas de aprender y enormes ganas de poder entender el mundo que nos rodea de una manera más rica que lo que los sentidos nos pueden proveer. Dice acá sobre el Fausto en la segunda parte. Aunque Fausto es más una ópera que una obra de teatro, todavía se representa en Alemania. Nunca la he visto escenificada y prefiero que sea así, a menos que un director de talento la monte con todos los recursos del cine. Fausto, segunda parte, es ya una película de pesadilla que uno dirige en su propia cabeza incluso cuando lucha con lo extraño del texto. Aunque la primera parte es ciertamente curiosa, es la segunda parte lo que constituye la obra literaria occidental más rara y aún con todo, la canónica. Goethe comenzó a redactar lo que acabó siendo el Fausto en 1772, cuando tenía 23 años, y lo acabó 60 años más tarde, justo antes de morir, en 1832. Un drama poético compuesto durante seis décadas está condenado a ser un monstruo, y Goethe puso todo su empeño en que la segunda parte fuese lo más monstruosa posible. Sus críticos han debatido enormemente la supuesta unidad de la obra, y casi encuentran la segunda parte al menos implícita en la primera parte. Aparte de unos pocos vínculos mecánicos, lo único que los dos Faustos tienen en común es el propio Fausto y el diablo cómico Mephistófeles, que no es una figura muy satánica si la comparamos con el Satán de la tradición popular, o con el héroe villano de Milton en El paraíso perdido. Como Fausto no tiene personalidad y Mephistófeles no tiene una sola, dan poca continuidad a las dos partes del drama. Es muy interesante leerlo, y repetimos, es difícil leer a este hombre y no sentir un enorme sed de conocimiento y deseo de ampliar las ideas, bien sea para corroborar lo que él dice o bien para contradecirlo. Atención, el capítulo 11 es uno de los más cercanos a su corazón, se puede decir, es Walt Whitman, el gran poeta norteamericano, y dice aquí, Walt Whitman como centro del canon norteamericano. Si uno intenta enumerar los logros artísticos de nuestro país, nuestro país, habla él de los Estados Unidos, dentro de la tradición occidental, nuestras realizaciones en el campo de la música, la pintura, la escultura y la arquitectura suelen quedar un tanto empequeñecidas. No se trata de tomar a Bach, Mozart o Beethoven como patrones, Stravinsky, Schoenberg o Bartók son más que suficientes para colocar a nuestros compositores en una perspectiva un poco triste. Y sean cuáles sean los esplendores de la moderna pintura y escultura norteamericanas, entre nosotros no hay ningún matiz. Matiz habla del pintor. La excepción es la literatura. Ningún poeta occidental desde la mitad del siglo XVIII, ni siquiera Browning, Leopardi o Baudelaire, es capaz de hacerle sombra a Walt Whitman o a Emily Dickinson. Ya en nuestro siglo los principales poetas Frost, Stevens, Hart Crane, Elizabeth Bishop, entre otros, rivalizan con Neruda, Lorca, Valéry, Montalé, Rilke o Yeats. Nuestros grandes novelistas, Hawthorne, Melville, James, Faulkner, son capaces del mismo modo de resistir la comparación con sus colegas occidentales. Es muy interesante esto porque fíjense, él pone el acento en particular en la literatura norteamericana, que hay que decirlo, desde el siglo XIX hasta ahora nos ha dado una playa de nombres muy interesantes y en el caso de Whitman un poeta fundamental. Vamos a ver si puedo leerles un pedacito de lo que él nos dice acá sobre Whitman. Dice lo siguiente, creo que Emerson, el ensayista, Ralph Waldo Emerson, el ensayista norteamericano, creo que Emerson acertó al ver en Whitman al chamán norteamericano. El chamán, necesariamente, tiene el yo dividido, es sexualmente ambiguo y resulta difícil distinguirlo de lo divino. Como chamán, Whitman es infinitamente metamórfico, capaz de estar en varios lugares al mismo tiempo y comprende muchas cuestiones que Walter Whitman Jr., el hijo de un carpintero a duras penas podría haber comprendido. Comenzamos a leer a Whitman adecuadamente cuando vemos en él un retorno a los tiempos de la antigua escitia, a los extraños curanderos demoníacos que se sabían poseedores o poseídos por un yo mágico u oculto. Por eso Whitman es el poeta de la religión norteamericana de estos tiempos. Cuando leo el antiguo y casi gnóstico Evangelio de Tomás, me siento obligado a pensar en Whitman y cuando leo esos himnos baptistas del sur de los Estados Unidos que hablan de caminar y hablar con Jesús el cuáquero disidente Whitman me viene de nuevo a la mente. Y así habla pues de la poesía fundamental que por cierto ha sido vertida al español entre otras personas nada menos que por Jorge Luis Borges. En Las Hojas de Hierba hay unas traducciones de Borges muy interesantes. Ya se sabe, Borges es un políglota decidido y en particular un hábil digamos traductor del idioma inglés. Al final les digo tengo muchísimas marcas no sé si el tiempo da para todo esto nos quedan ya unos poquitos minutos no quiero abusar de su paciencia tengo a Tolstoy en donde se habla en particular del Haji Murat que es la novela que para este crítico Harold Bloom marca un antes y un después y fíjense ustedes él dice lo siguiente Haji Murat es antes que nada historia aunque sería un poco extravagante considerarlo un relato histórico incluso en el sentido en que guerra y paz puede calificarse como novela histórica no hay meditaciones sobre la historia en Haji Murat que es pura narración y sin embargo en sentido estricto lo que sucede en el libro no es invención de Tolstoy al menos en lo esencial leyendo esta novela breve simultáneamente con la conquista rusa del Cáucaso de mil del señor Badley lo pone acá me enfrento a la paradoja de que Tolstoy parece seguir los hechos al igual que seguir a la naturaleza y a pesar de todo su Haji Murat es sobrenatural y pertenece a la épica mítica y no a la crónica bueno ahí va con muchos más palabras quiero cerrar esto dejándoles la parte final donde por fin toca aparte de Cervantes toca en este caso a los hispanoamericanos y dice el capítulo 21 Borges Neruda y Pessoa cada uno les dedica en particular figuras él cita a otras personas pero se centra en estas tres fíjense como comienza el capítulo la literatura hispanoamericana del siglo XX posiblemente más vital que la norteamericana tiene tres fundadores el fabulista argentino Jorge Luis Borges el poeta chileno Pablo Neruda y el novelista cubano Alerjo Carpentier de su matriz ha surgido una multitud importante de figuras novelistas tan diversos como Julio Cortázar Gabriel García Márquez Mario Vargas Llosa y Carlos Fuentes poetas de importancia internacional como César Vallejo Octavio Paz y Nicolás Guillén me centraré en Borges y Neruda aunque puede que el tiempo demuestre la supremacía de Carpentier sobre todo los escritores latinoamericanos de este siglo pero Carpentier se encontraba entre los muchos que estaban en deuda con Borges y el papel fundador que Neruda representa en la poesía Borges lo tiene en la prosa crítica y narrativa de manera que los examinaré aquí como padres literarios y como escritores representativos y repetimos usted puede o no estar de acuerdo con los juicios que emite Harold Bloom pero siempre tiene una sustancia para discutirla aquí está el libro que les he estado hablando el canon occidental Harold Bloom si tiene la oportunidad de adquirirlo sea en inglés sea en español es realmente algo de provecho es uno de esos libros sobre libros que además exuda el entusiasmo de su autor por aprender por estudiar la literatura y por la importancia de la literatura en nuestra vida cosa que quizás esta era tecnológica nos ha ido lentamente carcomiendo que cualquier cosa parezca igual a otra cuando no son cuando estos autores son realmente montañas enormes que deben sobre han sobresalido durante los siglos y deben mantenerse así porque nos enseñan con su obra lo fundamental de la condición humana ha sido un placer como siempre estar junto a ustedes si esto de alguna manera le dice algo por favor márquelo allí esté pendiente venimos con más libros ojalá podamos incluso tener alguno otro de Bloom por allí para poder discutir más es un autor que lo leemos siempre con algo de buen humor con mucho interés y siempre con esa sed que él transpira en todos sus textos por aprender por estudiar incluso por colocar tesis muy provocadoras que ameritan que quien lo lee salga rápidamente a buscar los textos sea para darle la razón o sea para contradecirlo radicalmente es un gusto como siempre tener textos de esta manera y por supuesto gracias a ustedes por estar allí a todas las personas que nos han dado su confianza en seguir este canal y el deseo de este canal siempre es que tengan todos ustedes una muy feliz semana siento yo me si ti te te ¡Gracias por ver el video!